¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, vengan todos ustedes! El día de hoy estamos a 4 de agosto y bueno son las 10 con 20 minutos de la mañana. Espero que ni quiera que empiecen a ver este video se encuentran muy bien. Les mando a todos saludos y bendiciones. Por acá nosotros gracias a Dios estamos bien. Y pues bueno hoy es domingo y pues es día de plaza en Bejucos y vamos para allá. Vamos a comer unos tacos y a comprar un poquito de fruta, cosas que nos hacen falta. Así que acompañen, vamos para allá. Ya es así como voy. Ya mis niños y Samuel pues ya van en el carro así que acompañen. Vámonos de compras allá en la plaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegamos aquí a Bejucos, a la plaza. Vamos ahorita. Vamos ahorita. Primero vamos a... Voy a cambiar unos guarachitos que le habían comprado a Junior y no le quedaron y los voy a cambiar. Pero se los vamos a pasar ahora a Josué, porque Junior ya tiene muchos. Voy a cambiar, así de allí vamos a ir a comer, ya saben, los tacos. Vamos a los tacos y ya después a comprar a ver qué compramos de fruta y más cosas que nos hacen falta. Ahora no viene la muchacha de las plantas, Samuel. Hoy es que me ha venido domingo. Ah, sí es cierto, hasta el otro domingo va a venir. Yo dije, a lo mejor voy a estar para comprar más plantas. Mira, pues ya estaban guarachitos que le compré a los tacos. Aquí están. Nomás se los cambié. Ya se cuenta que les regalaron a Junior otros, pero le quedaban bien grandes. Y como les digo, Junior tiene bastantes, los vine a cambiar, pero para Josué. Y ya me agarré estos. Están bonitos. Y ahorita vamos a almorzar así que provechísimo. Ya le dieron a Samuel, faltamos nosotros. ¿Qué pasó? Ah, sí. Miren, pues yo me pedí cuatro de chorizo, un agua de Jamaica, y Samuel y los niños de Vistello les gustan estos. Y agua de naranja. ¿Dale con chorizo? Sí. ¿Dale con chorizo? Le di un pedacito de mi taco. ¿Dale con chorizo? ¿Dale con chorizo? Me voy a comer los tacos. Me voy a comer los tuyos. ¡Hey! Miren, pues yo ya terminé de comer. Gracias a Dios. Samuel y Josué. Bueno, Junior, perdón. Ya también. Josué, hasta que no me quito un taco, se quedó contento. ¿Verdad que sí, pa? ¿Te gustaron? Están buenos. Ponte los con chorizo. Me ve como un... con... 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 ¿Qué un perrito? Comen. ¡Ah! Es que yo siempre piden de Vistello, pero ahora le di que si quería y si probó lo del... así los saquitos de chorizo dorado y les come. Vamos. ahora hay bastante gente, está muy bien miren pues ya compramos poquitas cosas compré unos chiles de huerta son de temporada y unos mangos los niños agarran un cupcake cada uno y Samuel también me di sus compras, ahí llego compró una pila de esas que son como recargables para cuando se va la luz ya ven que ahorita se nos está yendo la luz cada rato ya con esa pila que está cargada podemos cargar los celulares pues queda todo hasta las lámparas ah si es cierto, para la lámpara que es recargable bueno ahorita vamos a empezar a comprar a ver ¿cuántas horas? ¿tarda o qué? ahorita miramos al manual para ver cómo es es el hoyo, el hoyo les dejo a ver qué más seguimos comprando voy a comprar fruta, verdura, jitomates, cosas así mira mamá, tengo el bigote a ver el bigote hola, qué bigotazo así te quería agarrar esperanzito cargando las bolsas así me gusta vente José ay a mí me encanta este piso cada vez que vengo y lo mire me encanta no sé, lo mire bien bonito pues ya acabamos de hacer las compras no compro mucha fruta porque la mera verdad no estaba tan bonita que digamos y pues ahorita pasamos aquí a comer pizza así que provechito los niños querían pasar bueno todos queríamos el otro domingo no pasamos y hoy dijimos vamos a pasar a comer pizza está rica a mí sí me gusta pero no me gusta no me gusta el peperón y siempre se los debo de quitar y no puedo comer no, la piña no te gusta la piña qué por la piña esta es piña por la niña ay, lo otro piña por niña miren ya llegamos a la casa y como siempre ya saben quién nos llega a dar la recibida ay, míralos véngase ay, llevo cosas a que bajar véngase, véngase míralo, míralo vamos miren pues al último no compré muchas cosas que digamos compré poquito había comprado los mangos ya se acabó la temporada de mango pero ve ay, vean compré estos chiles son de huerta de temporada de ahorita cuando empieza este lo de las siembras había harto mucha gente andaba comprando ahí de estos chiles y compré unas papas unos nopales unos chiles verdes y jitomate y tenía mucho como ganas antojo no sé de este atole atole de leche dura como quieran decir soñé le digo a Samuel la verdad anoche soñé le digo que estaba comiendo este atole y le digo me lo voy a comprar porque uno nunca sabe le digo y se fue la luz llegamos y se fue la luz ustedes creen se apagó el enfriador les digo y pues aquí este y estas son cosas que le compré a Mateo para llevarle al rato en la tarde y me compré unos elotes estaba un tío de nosotros de allá donde vive mi hermana María la comunidad vendiendo y le compré una docena para hacer unos toqueres para la comida más que los dejé en la otra mesa allá afuera para ahorita quitarle la hoja y todo eso y para arreglarlos para hacer los toqueres nada más voy a guardar esto voy a lavar los jitomates todo para guardarlo en su lugar y si pues se fue la luz les digo pues ya rato se está yendo ahorita ya son las 2.40 de la tarde y pues bueno no ha llegado la luz yo hasta ya me cambié de ropa miren va a andar más cómoda porque está haciendo bastante calor ahorita vamos a caminar y entrar a Comadre y Noni vamos a un mandado nada más vamos a hacer una parada aquí en Tacandi vamos a pasar por algo Candy le dio un perrito a la comadre y se lo vamos a llevar y nosotros vamos a ir a un mandado así que acompañemos para Valderrama miren pues me ando haciendo los toqueres porque a fuerza es que yo quiero comer toqueres y pues aparte no ha llegado la luz todavía pero lo bueno que me acordé que estaba el molinito de mano que tenía y ya lo lavé lo tengo aquí lo armé según yo y ahorita voy a ponerme a rebanar los elotes y se le quité la hoja para molerlo e irlos preparando lo único que me faltó fue la mantequilla que se me olvidó comprar pero le voy a poner manteca de puerto aquí estamos diciendo preparando los nopales y una pechuga asada no es asada es dorada nada más que ya salimos mal porque miren no sé cómo ni qué me hizo pero les pegó una parte de acá de la pared de la que había puesto ese adhesivo y se fue pegando y como puso el comal allá se empezó a quemar una parte de allá luego yo no sé cómo le hiciste yo tengo días que he cocinado allí y nunca le había pasado y me puse rapidito a quitarla y le tuve que cortar hasta ahí que bien hueco por cierto pero ahí está preparándose los nopales y yo me voy a poner ahorita a preparar los toqueres ya hay salsa vamos a hacer los toqueres pues ya terminé de moler en el molino y salió bien poquita este masita de pata para los toqueres yo les sugiero que mejor cuando haya luz en mi caso ahorita porque no hay luz es mejor en la licuadora y ya nomás al licuador le agregan el maíz y poquito leche y ya es para que abunde más si quieren que le rinda en la licuadora pero en el molino casi no rinde y yo voy a echarle poquita mas seca voy a utilizar poquita mas seca de esta le voy a echar poquitita le voy a echar manteca de puerco y poquita sal y poquita azúcar muchos ya saben que yo así los preparo los toqueres ya tengo ahorita el comalito aquí calentando para empezar a hacerlos porque esto es luego moliendo y los que esté así la masa a prepararlo rápido porque luego se amarga miren pues aquí ya estoy haciendo los toqueres ya llevo unos cuantos nomás que le estaba dando a Josué y ustedes creen acaba de llegar la luz lo bueno que llegó ya nomás me falta poquito más miren como para otros 6 más y ya dice Josué son hot cakes digo son no son este toqueres de lote pero él le dice que son hot cakes ya se comió 2 aquí también mame ahorita voy ya limpié todo esto de la mesa y acá abajo el piso también porque cayó miren por las moscas tengo que andar limpiando todo miren estos son todos los toqueres que me salieron aparte 2 que se comió Josué véngasen aquí a comer toqueres con nosotros ya para la tentación pues ya aquí está ahorita me los voy a preparar tengo quesito de rancho todavía aquí tengo una salsa y tengo crema para prepararlos miren y así es como quedó mi toquer preparado así que provechita donde quiera que se encuentre miren ya son las 6 de la tarde me comí ya dos toqueres y pues ya el último día no les grabé nada me acosté un rato en la maca y con Samuel ahí estuvimos Samuel ya estaba durmiendo ya nomás que vamos a ir ahorita en Tala Comadre van a creer que hace rato que fuimos no estaba Candido tampoco entonces ahorita vamos para allá compañeros vamos a ir a Tala Comadre a un mandado ya me mandó un mensaje que ya está ahorita en su casa allí y entonces vamos para allá con Samuel miren pues ya llegamos allá en Tala Comadre qué güey con él es lo que pasa que ese día que se fue a la luz le dejamos a la Comadre una carne que teníamos encargada porque como no había luz aquí todo el día y se nos iba a echar a perder se dejamos allá y pues yo había comprado carne para nosotros y vale una poquita a Mateo entonces pues ahorita vamos a aprovechar vamos a llevarle unas cosas a Mateo las que le compré en la mañana y le vuelvo a la carne es carne de puerco lo bueno que es Mateo si se la come y es de puerco tiernito así entonces le vamos a llevar las cosas ahorita a aprovechar y quiero ir a darle una vuelta porque ya tiene días desde su cumpleaños que no he ido a verle que no la hemos visto vamos a ir un ratito con Samuel para allá bien pues ahí llevo las cosas y aquí le preparé unos toqueres a mi abuela de los 15 así que acompañe vamos para allá acá llevo mi power para mí él no quiere estar nomás jugando ya nos vamos para allá a mi abuela de los 15